La Habana fue superior a Granma en el partido de ida de la final del campeonato de fútbol sala lo que les permitió llevarse el triunfo 7 goles por 5. Durante el primer tiempo los granmenses tuvieron acciones más claras de gol pero no pudieron perforar la portería rival mientras que los capitalinos aprovecharon algunas brechas en la defensa del conjunto local y anotaron los dos goles que le darían la ventaja necesaria para obtener la victoria. El segundo tiempo fue distinto y Granma cambió su dinámica de juego y anotó 5 goles pero no les serían suficientes pues los habaneros marcarían en igual cantidad de oportunidades. Por La Habana se destacaron Dayan Castillo, Cristian Morejón y Jonathan Hernández y por los granmenses Lázaro Tamayo con dos goles cada uno. La selección de este oriental territorio está obligada a ganar con una amplia diferencia de goles en el partido de vuelta si mantienen sus aspiraciones de retener el título del fucsal cubano. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.